Burgo con reparación de chasis, también tenemos estribado computarizado servicio de grúa, tramitamos su reclamación de seguro, estamos ubicados carretera 901 barrio camino nuevo en Yaucoa 893 2289 abierto de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la mañana, recuerda servicio de excelencia y calidad. Bueno mi gente me encuentro aquí en Garaje Burgo en Yaucoa, donde les desea Feliz Navarro para año nuevo, dándole las gracias por su pasacino y el promedio.